Subid a las garcias, a seguridad de esos cabos. ¡Apretad de sus nudos! ¡Girad todos de los cabos de copa! ¡Girad! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Largad las velas! ¡Ahí las escondidas! ¡Vaya el trinquete! ¡Girad! ¡Al palo mayor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apretad de sus nudos! ¡Apretad de sus nudos! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!